Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy os traigo un nuevo juego gratuito al canal, en este caso se trata de un juego gratuito para Facebook, se trata de Family Farm, es decir un juego de granja, básicamente lo vamos a jugar y así lo veis, os recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis enlace a la lista de reproducción con todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal, tenéis juegos para Android, para iOS, para PC, Shooters, juegos de aviones, juegos de coches, juegos de todo tipo, completamente gratuitos, subidos en mi canal, con distintas listas de reproducciones, podéis ir a verlas a mi canal, en Luikas Games. Vale, dicho lo dicho, vamos a jugar, nos aparece aquí una especie de libro, vale, hola nuevamente, en este caso es mi nombre de Facebook, el que está aquí, han pasado muchas cosas desde la última vez que estuviste por aquí, ¿qué tal si te doy un paseo por la granja y te pongo a aldea? Vale, básicamente yo no había entrado, pero por algún motivo me dejó guardado el juego así. Sidney la marsupial cree que no es lo suficientemente guapa como para ir a la fiesta anual de marsupiales, sin embargo, eso está a punto de cambiar gracias a un marsupial llamado Mae. Toby planea una cita romántica bajo el atardecer montando a caballo, pero no salió como esperaba, resultó perdiendo la yegua de Felicia. Vale, hasta ahora esto es todo historia, la madre de Tasha y sus amigas estaban tan concentradas hablando del nuevo bebé que nadie se dio cuenta del duro trabajo de Tasha, pero una rabieta de celos llamó la atención de mamá, Tasha deberá aprender a compartir con su nuevo hermanito. Felicia, muy emocionada por su primer día en su negocio de Katherine, descubrió algo terrible, sus postres estaban arruinados por haber usado sal en lugar de azúcar, ¿quién fue el culpable? Nada más que ella misma por estar en las nubes pensando en el amor. Vale, a ver, yo lo que quiero es jugar al juego de granja más que me cuentes historias. Unos viejos amigos del tío Pepe y la abuela llegaron de visita, aunque el amigo del tío Pepe es un loquillo. Mira lo que sucedió. A ver, un momento, y si le doy click encima, es decir, si le doy click... Ah, puedo ver la foto más grande. Vale, vale, yo pensé que igual era como misiones y podíamos entrar. Vale, mira lo que sucedió. Vale, son gaiteros. Mola bastante la foto de los pollitos y el perro. Está bastante bien. Y esta, una familia de focas vinieron a disfrutar del nadado polar. Sin embargo, un niño llamado Darryl por poco se ahoga, pero fue salvado por la familia de focas. Los héroes de Cronenlandia. Vale, me parece muy bien, pero yo lo que quiero es jugar. Saltar, venga, a tomar por saco. Vamos allá. Mira, saludo, recoger. Nos dan algo por aquí. A ver qué nos dan. Mira, tengo un regalo para ti. Oye, cómo mola, ¿no? Me alegro. Nada más entrar un regalito. Recoger. Oh, 10.000. 10.000 moneditas. Madre mía. Y bueno, dentro de 12 horas, otra vez. Comencemos plantando algo. ¿Qué te gusta más? ¿Qué tal si plantamos algunas flores? Muéstrame cómo es. Vale, trébol o trigo. Compramos trébol. ¿Y dónde quieres que lo plante? Hijo mío. Vale, cosechar trébol. Lo voy a cosechar todo y a tomar por saco. Vale, y ahora plantar trébol. Tus plantas necesitan fertilizante. ¿Quieres ayudarles? Ok. Eh, vamos a ver. Ah, pon la bolsa en un lugar vacío de la granja. Lo ponemos aquí. Eh, no quiero compartir con mis amigos. Vamos a ver. Trébol. Más trébol. 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 Y trébol. Bien. Y ahora si se pulsa escape. Vale, se quita. Vale. Jardín. Haz clic para cambiar de granja. Vale. Haz clic aquí. Para empezar. Vamos. Conseguir leche no es difícil y es muy divertido. Da de comer trébol a tu vaca. Ahí está. Le damos más trébol. Recoge una botella de leche. Ah, la cogemos aquí. ¡Buah! Y ya nos dan super premios. En fin. Leche fresca. Ok. Ahora puedes comprar uvas, rabanillo y cerca láctea. Supongo que podremos tener más vacas. Luego, eh, máquina de queso. Bueno, vamos a ver. Esto debe ser para máquina de queso. Cosecha trigo. Vale. Voy a recoletar todo el trigo. A ver, a ver. Vamos a cosechar todo el trigo ya que estamos aquí. Voy a tomar por saco. Venga. Y ahora plantamos trigo. Vengo aquí. Eh, rabanillo y uva puedo plantar. Buah, tarda seis horas. Seis malditas horas. Es decir, que voy a poner aquí el trigo y olvídate. Sin embargo, esto tarda cinco minutos. Pues mira, vamos a poner un par de rabanillos. Tres, por ejemplo. Escapar. Bueno, escape. En dos horas. Uvas. Vamos a poner un par de uvas. Y el resto trigo. Vale, así está bastante bien. Por lo tanto, a ver qué más nos pide. Pon un trigo. Pone un trigo en almolino holandés. Está bastante mal traducido las cosas, como os muéstrame. Vale, ponemos aquí trigo. Ok. Encuentra la colmena en tu caja de regalos. Ir a la caja de regalos. Usar la colmena. Vale, la vamos a poner aquí abajo. Por aquí, por ejemplo. Abejas ocupadas. Vale. Cosecha. Madre mía, que he recolectado todo el trigo. Y ahora no voy a poder hacer las misiones. Vale, esta sí. Añado uno de trigo. Pues no vamos a poder cosechar uno de trigo. Porque tarda seis horas en... Vaya fail. ¿Qué es esto de GC? Tienes la oportunidad de ganar 12 CC gratis. Consigue 12 CC gratis. No. Olvídate. Paypal. Olvídate. De eso nada. Yo paso de poner dinero. Bueno, pues como podéis ver, el juego tiene sus misiones. Máquina de queso. Aquí tenemos leche. Voy a recolectar la leche. Y vamos a usar la máquina de dead queso. Vale. Premio nivel. A ver, ¿qué es esto? Vale. Nos dice que tenemos que alcanzar el nivel 4 para conseguir monedas de regalo. Vale. Nos venimos aquí. Centro de misiones. Calendario de agosto. Ver. Has conseguido superestrella de mar y 12 puntos de acceso. Vuelve mañana y consigue otro premio. Vale. No sé realmente para qué sirve eso. Puntos de honor. Bueno. Como veis aquí hay puntuación. Principante aprendiz. Bueno. Principiante aprendiz. Y novato. A ver. Un nuevo aspecto para tu club de la granja. Vea tu granja. Echa un vistazo. Bueno. Podéis ver el juego. Que básicamente al fin y al cabo mi objetivo es enseñároslo. Y ahí hay un regalo moviéndose. Regalo sorpresa. Recoger. Mil moneditas. 15 segundos. 15 segundos. 55. 54. Dentro de un minuto podemos recoger la leche. Vale. Vale. Esto está bastante bien. El hecho de que te pongan regalos. Pero que tengas que recogerlos. Vale. Y si lo he hecho aquí. Madre mía. La clave. El abono ha sido la clave. Vale. Podemos recoger trigo. El poder de la harina. Ok. Ara tres campos nuevos. Y planta tres de tréboles. Vale. Ahora podemos comprar colmena. Maíz. Colmena. Máquina de vinos. Buzón azul. Bala de heno. Bien. Antes de nada le vamos a dar de comer a la vaquita. Tres. Y aquí que puedo hacer. Miel. Cero de miel en el granero. Vale. ¿Cuáles serán las misiones? Que ya me he olvidado. Planta tres de tréboles. Vale. Pues recogemos esto. Ah. Amigo mío. Que necesito la miel para. Para que haga miel necesito. Que estén polinizando las plantas. Me cago en todo. Bueno da igual. La cosechamos. Y ahora. Ponemos tres de trébol. Una. Dos. Y tres. Y de hecho. Ara el campo. Bueno. Pues podemos abrir el campo. Podría haberlo hecho ya. Muéstrame. Ah. Que puedo aumentar parcelas. Vale. 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 Una. Dos. Tres. La magia de la granja. Ok. Sitúa el saco de superfertilizante en tu granja. Usarlo. Vamos a poner aquí. Vale. Y ahora puedo plantar más cositas. Lo cual está bastante bien. Vale. De hecho. Vamos a dar. Vamos a poner plantas aquí. A lo loco. Escapar. Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver qué me dice. Tres tréboles. Tres tréboles. Tres tréboles. Ok. Recogemos. Recoge un tarro de miel de la colmena. Y cosecha tres tréboles. Vale. Recogemos dos. Uno no. Recogemos dos. Vale. Le vamos a poner aquí más comida. Y vamos a recolectar la leche. ¿Qué más nos pide? Cosecha tres tréboles. Muéstrame. Vale. Vamos a poner aquí trébol. ¿Qué más? Cosecha tres tréboles. Vale. No tiene por qué ser polinizado. Usa la herramienta de pantalla completa una vez. Me cago en todo. Que podía jugar a pantalla completa. Y yo aquí rayándome. Madre mía. Pues eso no lo sabía, chicos. Eso no lo sabía. Si vas a poner la granja a pantalla completa, es hora de ponerla bonita. Quedaría bien unos adornos por aquí o por allí. Compra un buzón azul. Vale. Comprar. Lo vamos a poner aquí. ¿Dónde? Aquí. Por ahora aquí. Supongo que luego lo podré mover. Ahora puedes comprar lavanda, gallinero, gallina. Pues está bastante bien. Pues está bastante bien. A ver. ¿Qué más cositas podemos hacer? Vale. Recoger el regalo. Una de leche. A la caja de regalos. Usar. Usar dos. Las estrellas de mar. Usar también. Vale. Aquí como podéis comprobar tenemos bastantes cositas. Vamos a ver entonces qué nos pide. Cambia de sitio un buzón azul. Muéstrame cómo. Vale. En mover herramienta. Mover herramienta. Mover herramienta. Ahí está. Perfecto. Eso me ha gustado. Que te lo enseñen así. Saca la super regadera en tu caja de regalos y colócala en la granja. Vale. La colocamos. Perfecto. Unos objetivos. Da de comer tres tréboles a la vaca holandesa. Y prepara y reúne una botella de leche. Vale. Tres tréboles. Y ya cogimos la botella de leche. Pongo una botella de leche en la máquina de queso. Esto ahora va como la seda. Muéstrame. Vale. Una botella de leche. Prepara y reúne un queso. Vende un queso de granero. Vale. ¿Qué más? Planta un manzano. Ve a la tienda. 450 monedas. ¿Y dónde lo vamos a plantar el manzano? Pues aquí abajo para que no moleste. Aquí. Ok. Usa la regadera para regar el manzano una vez. Vale. Muéstrame. Cogemos la regadera. Hay que mantener pulsado y ahora cosechamos las manzanas. Perfecto. Planta cinco tréboles. Reúne los tarros de miel. Yo creo que lo podemos hacer. Vale. Vamos a plantar aquí un trébol. Otro trébol. Otro trébol. Dos tréboles. Y nos dice cinco, ¿no? Un momentito. Aquí no es. Es aquí. Sí. Dos de cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Me cago en todo. Se me fue de pantalla completa. Pulse escape para... Bueno, ESC. Escape más conocido. Recogemos esto. Vamos a hacer más... Más... Que creo que nos pedía recoger tres. Correcto. Otra misión. Como veis no tiene mucha ciencia. Ahora cinco campos nuevos. Vale. Nos venimos aquí. Arar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mierda. Mierda que lo he puesto donde no era. ¿Cómo se puede quitar el arado? ¿Será mover herramienta? Ahí está. Se puede mover. Vale, vale. Esto me ha gustado. Vale. Vale. Puedo hacer clic sobre la herramienta y así también lo retirar. Hacemos así. Pillamos esto. Recolectamos. Quitamos aquí. Cinco regalos. Vamos a recoger los regalos. Aquí hay uno. Diez mil moneditas. Y aquí hay. Usar. Nos dan vallas. Aunque yo no sé si ponerlas así. No sé cómo se rota esto. No sé exactamente cómo se rota, chicos. Y si las pongo por aquí, básicamente estoy cerrando las... Las zonas. Las zonas. Mira, las voy a poner por aquí por abajo. Una. Dos. Tres. Ya está. De hecho, las voy a mover. No me han quedado muy bien. Esta. Interacto bastante mal esto, ¿eh? Ahí está. Vale. El truco es hacer un clic para seleccionarla y luego la mueves. No es mantener el pulsado. Vale. A todo esto. Yo debería plantar y recoger cosas. Un momentito. Vale. Cosechamos estos nabos. Lo mismo con el trigo debería hacer. Pero estoy esperando por si acaso me dice planta cinco de maíz. Vale. Cinco de maíz. Pues voy a cosechar este y este. Y son cinco. Por lo tanto, yo haría estos tres, cuatro, cinco. O si no, por aquí ya mismamente. Mira. Me vengo aquí. Y le digo maíz. Bueno, maíz, trigo. Tres de trigo, cuatro, cinco y seis. Ahí está bastante bien. Nos venimos aquí. Vale. Podemos comprar avena, pasto. Que de hecho, ¿qué es el pasto? Ganado, charolesa. Información. Podemos ver a lo que nos rinde cada cosa. También gallina de colores. Que por cierto, parece una gallina extraterrestre. Sabéis que hay pollos que los hacen básicamente de tal manera que no tengan plumas ya. Para luego no tener que pelarlos ni nada por el estilo. Vale. Vamos a plantar más rabanillos. Tres rabanillos. Tres rabanillos de estos. ¿Qué más? Y aquí unas uvas. Vale. Le damos hasta aquí. Herramienta multiusos. Vale. Esto por aquí. Regamos. Recolectamos. A ver, ¿qué más se me pide? Reúne dos tarros de miel. Vale. Debería haber otro tarro de miel por aquí. No entiendo por qué. Hay que cosechar esto. Espera que el trébol florezca. Tres de miel. Bueno, lo florezco yo rápidamente. Ahí está. Toma. Florecimiento. Rápidamente. Efectivo y rápido. Vale, vamos a ver qué más cositas. Que no dos tarros de miel. Ya debería estar otro tarro de miel. 21 segundos. Vale, nos faltan 20 segundos. Regalo sorpresa. Recoger trigo. Tres de trigo. Usar. Usar. De hecho, podemos ver lo que tenemos en el granero. Ah, amigo mío. Aquí podemos ver lo que tenemos para vender. Está bastante bien. Vale, ¿qué más cositas me pide? Yo tampoco quiero hacer muchas cosas porque estoy esperando a ver si me dan misiones. No, es compra una máquina de vino. Voy a la tienda. Compramos una máquina de vino. Lo ponemos aquí abajo. Planta 5 de maíz. Vamos a ver, ya he plantado 5 de maíz. Ah, maíz, no trigo. Qué fallo he cometido, chicos. Fertiliza 5 veces el maíz. Vale, le doy a muéstrame para que básicamente me enseñe directamente. Dos, tres, cuatro, cinco. Cosecha 5 de maíz. Vale, lo recogemos. Vale, nos dan aquí cositas. Otro logro de elite farmer. Vale, progreso. Esto está completado. Otra bolsa de fertilizante. Eso está bastante bien. Me gusta que nos den varias bolsas de fertilizante. La voy a poner aquí para que no moleste. Compra un gallinero. Ve a la tienda. Compramos un gallinero. No llevamos mucho tiempo jugando, sinceramente. Vale. Vamos a recolectar la leche. Alimenta a las gallinas con 3 de maíz. Uno, dos y tres. Ok. Añade 4 gallinas al gallinero. Una. Dos y tres. Ahí está. Premio nivel. Conseguir premio. Vale. Cancelar. Otra vez se nos ha saltado. Usar premio. Me tocan poquito las narices cuando se va a la pantalla. Bueno, vamos a ver qué más nos pide. Planta 3 uvas. Pillamos uvas. Y planto 3 de uvas. Ok. Añade 3 uvas a la máquina de vino. Espera a que uva crezca. Vale, la hacemos crecer rápidamente. Tras, tras y tras. Tenemos aquí regalos. Usar superfertilizante. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. Vale, cosechamos uvas. 3 de uvas. Vamos a hacer vino. Vamos a darle a la vaca ya a trébol. Y aquí no sé. No sé para qué sirve exactamente esta especie de poste. Vale, aquí agua y aquí agua. Y recolectamos manzanas y manzanas por aquí. Vale, aquí que nos pide. Dice, añade 4 gallinas. Ve a la tienda. Una gallina más. Para aquí. Vale, ¿qué más nos pide? Prepara y reúne 3 huevos. Amigo mío. 1, 2, 3 huevos. Vale, todo desbloqueado. Como veis, llevamos un buen rato jugando. Ahora puedes comprar pepino, cerezo y escalera. Vale, vende 3 huevos. Ir al granero. Hola, soy yo, Felicia. Parece ser que has desbloqueado la fantástica casa de comercio. Echemos un vistazo. Haz clic en el icono de pedidos ya. Fantástico, tienes por completar un pedido. Haz clic en el pedido verde y termínalo. Completar. Tendrás un nuevo pedido de inmediato. Vale, 1 de 5 quesos. Si no deseas hacer un pedido, siempre puedes rechazarlo. Rechazar pedido. Eso no fue difícil, ¿verdad? Comprueba tus otros pedidos ya. Buena suerte. Vale, este es 1 de 5 de queso y 4 de 6 de miel. Vale, pues para hacer queso, venimos aquí. Agregamos 2. Vamos a ver si hacemos. Objetivo, ir al granero. Y vendemos 3 huevos. Vale, conseguimos dinerito. Otra manera de ir al granero es aquí. Un momentito. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Compra 2 balas de heno y colócalas en tu granja. Pillamos 2. Aquí. 1 y 2. Ok. Planta 3 de avena. Voy a la tienda. Pillamos avena. 1, 2 y 3. Has completado un pedido. Recoge tu premio. Premio recibido. Estarán encantados con estos granjábulosos productos. Completar. Perfecto. ¿Qué más? 0 de 5. Nos piden huevos. Y miel. Vamos a darle a los pollos. Clic aquí. Cosecha 3 uvas. Añade 3 uvas. Fabrica y reúne 3 botellas de vino. Muéstrame. Vale. Hemos conseguido ya el vino. Compra una vaca limousine. Ve a la tienda. Vaca limousine. Vamos a poner aquí abajo. Ocupa bastante con la tontería de la vaca. Vale. Le vamos a dar de comer. Planta un poco de pasto. Vale. Yo creo que vamos a ampliar por aquí. Un momentito. No me queda muy simétrico. Pero vamos a aprovechar el espacio lo máximo posible. Ahí está. Y ahora vamos a plantar. Pero aquí como desgraciados. Vamos a ver dónde está el pasto. Avena para empezar. 2, 3, 4, 5, 6 de avena. ¿Qué me va a hacer falta? ¿Qué más? Me vengo aquí. Pasto. 3, 4, 5 y 6 de avena. Bueno. 6 de pasto. Qué pesaditos con comparte con tus amigos. Cosecha 5 de pasto. Usa fertilizante y da de comer 3 de pasto a la vaca limousine. Vale. Pues pillamos el fertilizante. Vamos a ver si gastamos este saco ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga. Y ahora cosechamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le echamos aquí. Prepara y reúne 3 trozos de carne de ternera. ¿Dónde? Vale. ¿Qué más nos pide? Eso ya está. Estamos haciéndola. Esta planta 3 de avena cosecha 3 de avena. Vale. La avena, si no me equivoco. Vamos a gastar este saco ya. Lo hemos gastado. Vamos a gastar este de 20. 2 y 3. Perfecto. Recogemos 3 de avena. De hecho, vamos a dejar ya plantada avena. Ok. 3 de avena. Perfecto. Y vamos a poner... Vamos a poner pasto. 6 de pasto. Vale. Nos había dicho que vinieramos aquí. Primero, venir aquí. Recolectamos carne. Perfecto. Y segundo, venir aquí. No, hay que cambiar aquí. A avena, me dijo. A ver un momentito. Añade 3 de avena. Vale. Muéstrame. Venimos aquí. Sí. 3 de avena. 1, 2 y 3. Al molino de viento. Vale. Fabrica y recoge 3 sacos de harina de avena. Lo vamos a completar. Prepara el rino en 3 trozos de carne de ternera. Vamos a esconder al tío este. Llamar de regreso. Ok. Si no, nos está ocupando aquí un espacio de la pantalla crucial. Vale. Vamos a pillar huevos. Vamos a pillar leche. Vale. Nivel 7. Ahora podemos comprar máquina de zumos chardonnay cerca a marrón chocolate. Suelo de adoquines y molino holandés. La verdad es que no le ve mucho sentido a poner vallas porque supongo que luego podremos ampliar la zona. Digo yo. Máquina de vinos. Vale. Podemos cambiarla para chardonnay o otra cosa. Vale. Creo que hemos completado esto. Vende 3 tozos de carne de ternera. Vender. Vale. Otra vez. Dale con compartir. Qué pesadilla con compartir. Vamos a ver. Pantalla completa. Que se ve mejor. Añade 3 de avena. Muestra. Vamos recogiendo los sacos. Igual está ahí medio atascado. Recogemos el queso. Has completado un pedido. El 5 de 5. Era el objetivo. Otra vez con el rollo de comparte con tus amigos. Como veis es una auténtica mierda. Pero bueno. No sé por qué lo ponen en todos estos juegos. Vale. ¿Qué más cositas podemos hacer? A ver. Recogemos la miel. Para empezar. Completado un pedido. 3 de 6. 2 de 5. 7 de 6. Completar. Le damos a que no queremos compartir. Perfectísimo. Vale. Nos piden vino. Huevos. Y más miel. Por lo tanto. Tenemos aquí muchos regalos. No obstante. Más fertilizante. Me gusta que te den fertilizante. Está bastante bien. Es decir. El juego es bastante equilibrado. Usar. No sé para qué. Pero hemos usado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Teníamos que hacer. Fabrique y recoge 3 sacos. Vale. Recogemos los sacos. Completado. Ok. Prepara y recoge 3 quesos de leche con la máquina de queso. Vale. Pasa el cursor del ratón sobre la barra de OP. Y aparecerá un panel. Y aparecerá un panel. Haz clic en el mostra. Esconde para ver los botones de OP. De tu máquina de queso. Al hacer clic en los botones OP. Apagará o prenderá la automatización. Es decir. Que te vienes aquí. Mostrar esconder. Prender todo. No. Y si le doy mostrar esconder. Vale. Pues vamos a ver entonces. Que me había dicho. 3 quesos de leche. 1, 2 y 3. Vale. Recogemos la miel. Cosecha un poco de trébol. Vamos a cosechar este trébol. Y se lo vamos a poner aquí. Trébol. Trébol y trébol. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más cositas podemos hacer por aquí? Planta un cerezo. Vamos a la tienda. Compramos un cerezo. Plantado. Y de hecho supongo que ahora nos pedirá que lo reguemos. Y lo recogemos. Es que básicamente es lo típico que nos puede pedir. Bien. Enhorabuena. Llega a nivel 7. Ten un vecino. Realiza 5 acciones en las granjas de tus vecinos. Vale. Muéstrame. Este vecino por ejemplo. Venimos aquí. Nos carga su granja. Esto es típico de los juegos de este estilo. Clica los cultivos y árboles de Darryl. Ayuda a Darryl a cosechar. Genial. Vale. Y no nos deja hacer más. Volver a casa. Se me hace pesado que esté cada dos por tres. Comprar máquina de zumos y compartir con tus amigos y todo eso. Sinceramente. Se hace muy pesado. Vale. Máquina de zumos aquí. Le voy a comprarte la buena noticia con tus amigos. Y dale. ¿Veis? Es algo que se me hace súper pesado. 0 de 5. Vale. Tenemos regalos. La coña es que aquí nos marca regalos. Usar 5 tornillos. Usar tuercas. Usar. Acabas de terminar tu máquina de zumos. Vale. Muy bien. Eso me ha gustado. Que está perfectamente. Añade. Vamos a poner aquí otra. Haz clic para agregar cereza. Vale. Mostrar esconder. Eh. Vamos a mostrar esconder. Vale. Y esto supongo que tenemos que recogerlo todo. 1, 2, 2, y 3. Recogemos los rabanillos. De hecho vamos a volver a plantar rabanillos. Vamos a poner lavanda. Vamos a poner lavanda. Lavanda no he puesto ninguna. No sé para qué valdrá. Vale. ¿Qué más podemos hacer? No hay cereza en el granero. Le damos aquí y paramos. Perfecto. Vale. Ya he entendido el objetivo de funcionamiento de esto. Premio recibido. 3 de 6, 2 de 5, 6 de 5. Completar. Bien. Vamos a ver entonces. Fijaos que tenemos zumo de todo tipo. Vale. A ver qué nos dice. Prepara y reúne un vaso de zumo de cereza. Está aquí. Más premios. Como veis llevamos... ¿Qué llevamos? 40 minutos jugando. Y básicamente nos ha dado bastantes cosas. Añade una manzana a la máquina de zumos. Venimos aquí. Escogemos manzanas. Es todo bastante intuitivo. Ponemos aquí manzanas. Y nos hace zumo de manzanas. Vale. Vamos a recoger la leche de esta tía. Vende 3 quesos. Vale. Venimos aquí. Vender. He vendido 5. 3 no. Yo he vendido 5. Con la emoción. Vale. Planta 6 de maíz. Ve a la tienda. Comprar. Vale. Nuevo nivel. Nivel 8. Podemos plantar más cositas. Maíz. 1, 2, 3. Y vamos a plantar más maíz. Y lo vamos a cochechar ya. Vamos a esperar. Y de hecho vamos a plantar más maíz. 1, 2, 3. Progreso. Progreso. Cosecha 6 de maíz. Vale. Pues va a ser que no. Va a ser que tengo que volver a darle aquí. Vamos a echar 6 de maíz Maíz Otra vez hay que quitar el comparte con tus amigos Vale, un momentito, déjame acabar lo que estoy haciendo ¿Dónde está maíz? Maíz Y maíz Vale, ahora sí puede ser Prepara y reúna un vaso de sumo Sumo tenemos aquí, he hecho el sumo Perfecto Cago en todo, otra vez no le he quitado el comparte con tus amigos A ver, centrémonos Cago en todo Os recuerdo que tengo un montón de listas de reproducción de juegos gratuitos en el canal Y que podéis suscribiros que es completamente gratis En fin, juegos gratis para Android, iOS, PC, shooters, juegos de aviones, juegos de coches Y también juegos como este de granjas En fin, vamos a ver Que nos cuenta Recogemos el quesito Vamos a echarle trébol No, no tengo Hay que cosecharlo Cosechamos 3 de trébol Le ponemos 3 de trébol Le ponemos a este tío 3 Para que nos dé carne Y aquí vamos a cosechar Voy a ver dónde está el trébol Trébol, 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 trébol y trébol 2 y 3 Para que me den huevos Vale Preparé y reúne 6 huevos al dar de comer maíz a las gallinas Y luego vender 6 huevos del granero No sé para qué sirven las balas de heno sinceramente porque el heno es para que lo coman los animales Vale Vamos a recoger otra vez rabanillos Están ahí casi Para poder recogerlos Vale, regalos Otro saquito de estos Para aquí que lo ponemos Y qué más Nos podemos ir a casa de la abuela Vamos a ir a casa de la abuela Dios Tiene aquí lo que no está escrito Pedazo Granja tiene aquí montada Espérate, espérate Buah, qué chulada de granja Aparte, mira, dos gnomitos de jardín Que parecen los de la película esta Que sacó ahí atrás, si no me equivoco, Disney Puede ser La de los gnomos Las rosas azules y rojas Las azules no son muy típicas Pero las rojas es la típica rosa Buah, muñequitos Buah, la verdad es que el juego está genial No tienes energía vital, vale Aquí un pato Patos mágicos Están que de patos mágicos Gansos Ocas Estos son gansos Gansos egipcios Madre mía Si aparte hay de todas las clases Hay hasta caballos Oye, oye, oye Esto es una locura Este juego Es la leche Puedes jubilarte aquí Madre mía Bueno, pues nada chicos Está bastante bien Vamos a ver que más cositas nos manda Los huevos Recoleto tres huevos Le ponemos tres de comidita Premio recibido Perfecto No, no voy a completar el premio Que quiero seis huevos Para vender Vale, recogemos aquí la carne Y bueno, el juego está bastante bien Porque fijaos que tenemos bastante dinero 17.000 Lo que nos estamos gastando está bastante decente Y te da muchísimo abono Para mejorar las plantas Y obtenerlas rápidamente Con lo cual en mi opinión es un puntazo Recomendable este juego Vamos, a más no poder Vale, ¿qué más cosas nos dicen? Compra dos barriles de madera A ver, los voy a poner aquí Uno y dos Planta seis uvas No, el caso es que tengo que hacer más Más campos De hecho, yo los haría Ya aquí abajo Sí, creo que por aquí Va a ser la clave Uno, dos Tres Cinco Y seis Vamos a hacer nueve No La hemos liado La hemos liado Pero bien, no pasa nada Ahora cogemos la herramienta Mover ¿Qué se puede? Un momentito chicos Que me están llamando Vamos a dejar aquí el gameplay Vamos a ver Habíamos dicho Bueno, no vamos a dejar el gameplay Vamos a seguir jugando Planta seis uvas Vale, compramos uvas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está mi móvil Dando la nota Vale, y ahora fertilizante A saco, ¿no? Cosechas y subas Sí, pues fertilizante de este Hay aquí diez Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y seis A este no le he echado ¿O qué? Vale, esto está completado Ah, no, que hay que cosecharlas Hay que cosecharlas chicos No nos olvidemos Vale, cosechado Bueno, seis vasos Seis vasos de zumo de uva En tu máquina de zumos Bueno, pues nada chicos Yo creo que hasta aquí Para enseñaros el juego Era el objetivo Lo he enseñado Igual lo juego En otro gameplay Pero creo que hasta aquí Ya llevamos 47 minutos Y está bastante bien En fin Muchísimas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Os agradezco un like Y os recuerdo que podéis suscribiros al canal Para estar al tanto De los nuevos juegos gratuitos Que os voy trayendo al canal Como puede ser este de hoy Que está bastante bien Por cierto Bastante bien Y es de Facebook En fin Os recuerdo que la descripción De este vídeo Tenéis enlace a la lista de reproducción Con todos los juegos gratuitos Que tengo subidos al canal Tenéis juegos para Android Para iOS Para PC Shooters Juegos de aviones Juegos de coches Juegos gratuitos De todo tipo Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay Chao, chao